Y la nena, ella no pregunta por su mamá, ¿bien? La Rocío sí. La Rocío sí, a veces se pone a llorar y pregunta por su mamá. ¿Ah, sí? A veces, a veces, como hace travesuras, usted hace yo cuenta las travesuras que ella hace. Yo le digo, deja de hacer travesuras y no te voy a pegar. Le digo, yo no te quiero pegar, pero no vas a hacer caso, te voy a dar cincho los dos. Y cuando yo oigo llorando en su casa. Mamita, mamita. Mamita, mamita, dice. Ya tengo que entrar yo a contemplar. Yo no te pegué, le digo, deja de llorar, yo no te pegué. Le digo, yo por lo que no te estás quieto, haces travesuras. Fíjese, señor, que se me subió en una hamaca con la vecina y se empezó a maquiar. Y cayó en broca, se partió ya. Ay, Dios, yo me iba a desmayar. Ese día yo estaba bien mala, colega. Pero muerto. Ah, sí, está muerto. Eres malo, ¿quién? Eres malo, sí. Yo ese día estaba bien mala. Yo me puse mala. Pero de plano es el punto de derrame, pero por dentro de mi garganta. Yo no podía comer. Yo me puse bien mala ese día. Pues no aguantaba. Todo esto, ve. Se le durmió. Ajá, se me durmió. Y en la garganta. No podía mascar, yo no podía comer. Ahí ellos me hacían atolito. Con atolito, comida así con caldito. Yo remojaba mi tortilla, así podía comer. Y cuando lo vi a ella, se iba bañando. Ay, mi nena. Ay, mi nena, anda a velo, por favor. Y me quedé así. Ay, cuando sentí al otro día, mi cabeza me dolió. Toda la cabeza. Me tuve que inyectar. Mi hija, pues, me dijo que me inyectara. Me inyecté una peruxicam. Y con eso, gracias a Dios, se me fue. Sintió usted mejor. Ajá, sí me sentí mejor. Y empecé a tomar la dolor negruvión, así en pastilla. Y con eso, gracias a Dios, me volví a recuperarme. Sí, pues. La semana pasada empecé a recuperarme. Y ahorita ya me dijeron que me acordé. Ajá. Pero sí, ella sí. Bueno, mía Marta, muéstreles dónde es. Porque la verdad yo no sé ni dónde es. Esa es la de la cuarta ahí, ¿verdad? Sí, el de en medio. Sí, ese es el de la 133. Ya no sé el número. 133. Es eso que está ahí a la parte del clavito, ¿verdad? Sí, ajá, ese es. Aquí, don Jorge, por. Aquí le tenemos un blanco. Allá del otro lado ya está el lugar. Esa es el que derrota por ahí. Oye, hay otro, ¿ví? Hay otro bloco. Porque ahí no va a llegar el albañil. Venga, que para acá, mamá. A mí le va a costar. Acá sí. Bye. Bye. Está, pero ya le damos el honor para que lo abra. Está la lápida a mí, como se lo habíamos prometido, de verdad, de parte del canal. Una jardinera. Sí, pues. Y nosotros, pues, no la hemos querido abrir para darle hasta el honor y el privilegio, ¿verdad? De que quede que la abra y la mire. Entonces, ahí está, don Jorge. La puede abrir para que también la mire y el bañil pueda ir a cerrarlo. No. 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 ayúdale ahí así como que de un lado agarrarlo ayúdame un vuelto aquí ayúdame un vuelto aquí ayúdame un vuelto aquí así que así que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que Dios los bendiga a ustedes por hacer ese esfuerzo de traerme ese recuerdo. Así le decía yo a mi esposo que le vamos a poner esto, le vamos a poner una lápida y le vamos a poner su jardinero. Tal como yo lo he deseado hacer, ustedes lo van a hacer. Yo eso le decía a mi esposo, que así lo vamos a hacer y le vamos a ir a dejar puesto todo. Su nombre completo, le decía porque no lo habíamos puesto, pues como se ve ahí todo blanco, está todavía. Pero gracias a ustedes por ese esfuerzo que han hecho, yo les agradezco bastante. Es un recuerdo que quizás ella en el cielo nos está viendo el esfuerzo que estamos haciendo. Tanto que ustedes el apoyo que me están brindando todavía. Dios nos va a bendecir a ustedes su trabajo que tienen, para poder salir adelante juntamente con su familia. Por hacer todo, por la persona necesitada. Porque yo sí anhelaba mi corazón tenerlo, hacer lo que hoy se va a dejar puesto ahí. Muchas gracias, señor. No, Jorge. ¿Puede ir o necesita que le echemos una mano? Pues sí, no. Son los monstruos. Son los monstruos. Esa chiquitilla no lleva ahí. Pues ahora me dice... Sí, como que va a ir en el... Aquí o hay en la jardinera? Aquí en esta salida? Ajá. Sí, porque ahí la... Ah, aquí Rita. En la rita de esa. Ajá. y si vamos a prestar la escalera si pues aquí la ponen y si vamos a prestar la escalera y si vamos a prestar la escalera y si pues cuidado dale escalera gracias 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 gracias